¡Suscríbete al canal! 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 o tambora samaria, guacherna o fandango. Cuando estuvimos la primera vez en Europa, que teníamos que mandar unos afiches o plegables del grupo con foto y todo, y las danzas que íbamos a llevar, ahí está. Ese fue en la década del 80 que todavía conservo ese plegable donde dice guacherna o tambora samaria o guacherna o fandango. Porque es que como fandango también se conocía. Pero no el fandango mirado como se mire en la sabana, con instrumentos de viento. El fandango es en el concepto de cómo se aglomera la gente alrededor. Vamos a armar un fandango que puede ser con cualquier música. O sea, cómo la gente se agolpa a donde hay una tambora y baila como siente esa música. Y había un millero que no era de aquí, que también participaba porque eso era un desfile para los carnavales. De aquí donde estamos sentados a Mamatoco, de Mamatoco para acá. No había buses ni nada, caminando con las tambores a puesta para poder participar en las festividades populares del carnaval. Entonces, ese fandango también se pasaba a nuestra generación. Nuestras generaciones anteriores tocaban por sentir, por placer. Hoy estamos tocando por 10 mil pesos. Y a cualquier músico que le paguen 10 mil pesos por decir algo, ya se considera un músico. Entonces, ¿qué está pasando hoy con la mayoría? No, con algunas tamboras. Le están incluyendo no solamente el clarinete, que se puede considerar como parte ya, igual que el acordeón. Entonces ya le meten bajo, bueno, no solo bajo, no tanto eso, pero le meten saxo, le meten la... Ya dejó de ser como esa tambora tradicional y se ha convertido en lo que hoy le llaman Ike una tambo papallera. Así lo tiene una de las generaciones anteriores que también es parte como la dinastía de los Hernández, de los Britos, de los Méndez, los Anayas, Mulford, los Apresas. Tanto los Anayas como los Apresas, por generación, han venido pues incursionando en esta parte musical y hoy eso le llaman tambo papallera. Y hay algo importante en la musicalidad de la guacherna, o tambora samaria, que es muy elástica para tocar cualquier ritmo. Entonces, eso, hasta bolero se toca con la tambora. Hasta bolero con el mismo pitá pitá, que no estoy de acuerdo con eso, ese concepto que le da Carlos Vives. Es como muy elástica nuestro... No sé cómo llamarla, nuestros tonos musicales o el compás que se lleva en el tambor. Eso es muy abierto y toda la música que tú le quieras meter al tambor, ahí se da. Por ejemplo, la tambora de Matei era una tambora muy tradicional. Tocaban y ahí pasó más de una calle. Él era el dueño de la tambora. Si hoy vas a la casa de él encuentras una tambora guindada en el cielo raso en la casa. A él le gustaba eso. No sé si de pronto, si habían familiares de él que tocaban, pero más eran los que tocaban por familiaridad, como los gritos, como Te veo, que también tocó con ellos, como un hermano. Pero era la tambora de Matei. Diferente a decir la tambora de los Hernández, porque es que los Hernández todos tocaban. En la tambora de Te veo todos tocan, el papá, el hijo, el nieto, el otro nieto. Esa guacherno tambora samaria de antes era más lenta. Claro. Por eso nosotros hacemos énfasis cuando hacemos el taller con ellos, donde pude reunir a cuatro dinastías. ¿Verdad? No era más suave. Había como un diálogo más entre los tambores. Porque es que aquí hoy los muchachos creen que tocar es darle duro al tambor. Eso es saber tocar. Y el mejor músico es el que más duro le dé al tambor. Y no es así. Hoy esa guacherna o esa tambora samaria se toca más acelerado. La forma como vivimos, acelerado. Igual la parte danzaria, que los grupos de proyección hoy no bailan. Yo los critico mucho, ellos no bailan, ellos vuelan. Una falencia que también tenemos nosotros en este festival que hemos visto, que tratamos de resaltar nuestros valores, que la gente toca lo mismo de siempre. Cuatro o cinco canciones de guachernas que han sido como estereotipadas. Por ejemplo, hay una que dice... Señores, señores, la paloma ya voló del palomar. Voló, voló, voló y no vuelve más. Esa es una de ellas. Hay otra. El salino está en la rosa y se está comiendo el mar. Fui perro, fui perro. Bueno, yo la canto con el grupo. Porque eso me hace sentir que soy de aquí, que eso es de la gente mía. Pero también nosotros tenemos nuevas. Gracias. Gracias.